Y lo venimos hablando desde el domingo pasado, nos sorprendió que dejaron en libertad a un puntero del Partido Justicialista que fue detenido mientras extraía dinero de 49 tarjetas de empleados de la legislatura bonaerense. Muchos de ellos fantasmas, muchos de ellos ñoquis, muchos de ellos les robaron la identidad. Bueno, la defensa de Julio Chocolate Rigó presentó en su momento un avias corpus e inmediatamente e inusualmente la Cámara de Garantías Penal de La Plata, en fallo dividido, resolvió anular la investigación porque sostuvo que la requisa policial fue ilegal. A pesar que para todos nosotros pareció como que la detención fue por un delito infragante. Y bueno, la Cámara además ordenó devolverles a Chocolate Rigó las 49 tarjetas, a pesar que estaban a nombre de otros. Le devolvieron el dinero que le habían secuestrado. Bueno, ya no nos sorprende, jueces militantes que garantizan la impunidad, que garantizan la corrupción. Vamos a hablar justamente porque dirigentes opositores inmediatamente hicieron una denuncia para que se investigue si estos camaristas actuaron bien o no. Vamos a hablar justamente con uno de ellos. Ella es María Eugenia Tallerico, es abogada penalista, especializada en lavado de activos, fue vicepresidente de la UIF y ahora es candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, Marcelo. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Y bueno, ¿qué pasará con esta causa? ¿Pasará lo mismo que con todas las causas por corrupción? ¿Que hasta dentro de 10, 12, 15 años no nos enteremos qué es lo que realmente ocurrió? Bueno, esperemos que alguna vez algunas cosas cambien en la Argentina, sobre todo cuando se trata de investigar a la corrupción del poder político y tengamos jueces que obviamente actúen a la altura de las circunstancias que una sociedad está demandando y pidiendo, ¿no? Que son jueces que dejen de lado sus componentes con la política y que apliquen la ley de una vez por todas. Obviamente el escenario político, porque obviamente la punta del iceberg que puede hacer el caso del chocolate Rigó y el encumplimiento por parte del gobernador de la provincia, del ministro de Justicia, un jefe de gabinete, ahí Zaurralde que está involucrado con toda la trama del armado político de Rigó, obviamente cambien, podamos cambiarlos a través del voto y haya en la Argentina obviamente un liderazgo que esté dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con sistemas de corrupción que hace años se llevan el dinero de todos nosotros en cajas políticas que obviamente perjudican porque tenemos malos médicos, médicos digamos mal remunerados, profesores mal recuperados, escuelas con infraestructuras que no aguantan más y todos los problemas que tenemos en la Argentina por la corrupción sistémica y estructural. La verdad que hay una sobrereacción que nos pone muy contentos a quienes obviamente acudimos ante el procurador general de la provincia, el doctor Conte Gran, que rápidamente reaccionó, no solo para avanzar en el jurado de enjuiciamiento por mal desempeño, en hacer un jury a los dos magistrados, que como bien dijiste, a partir de un habeas corpus, que fue un verdadero persaltum a las autoridades judiciales naturales, al juez y a la fiscal que tenían el asunto, resolvieron de la noche a la mañana una duridad que realmente no guarda los parámetros adecuados para la actuación policial en ese caso concreto. Y después también una investigación nueva que se está iniciando a partir de un pedido para que todo el presupuesto de la legislatura de la provincia sea como revisado, porque el caso Rigó y muchos otros casos que se vienen procediendo desde hace muchos años nos hacen pensar o sospechar que hay un encamado de corrupción que hay que desarmar con contratos truchos o contratos de financiamiento de la política a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Los comentarios son que hay más chocolates y también hay muchos chocolates en el interior del país. Es como que se generalizan, se naturalizan los casos de corrupción en todo el país y nosotros, es como que ya nos interesa poco a los argentinos. Hemos naturalizado que como que todos los políticos son iguales y la verdad que yo fui convocada por Patricia Bulgich y Ricardo López-Mulgi para ser parte de una renovación generacional de la política habiendo conocido cómo me sentí bien el presidente de la provincia. Ya saben, somos personas que no estamos dispuestas a mirar por el costado ni a ser parte de esos entramados de sostenimiento de la política que en realidad a los únicos que perjudican es a los ciudadanos argentinos. Porque toda esa plata no va a la gente y en la Argentina ya no da más. Así que creo que obviamente hay sistemas que están incluidos de corrupción y son los que tenemos que determinar. Estamos anunciando la necesidad de que la Argentina es una madera con adept de la corrupción, con personas notables. En el Estado donde hay organismos de control que no son... La estamos perdiendo. A ver... La estamos perdiendo. ¿Doctora Telerico? La estamos perdiendo. La perdimos. Bueno, era la palabra de la doctora María Eugenia Telerico. Sabíamos que ella estaba viajando por la provincia de Buenos Aires. Estaba recorriendo la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, lamentablemente la hemos perdido. ¡Gracias! ¡Gracias!